¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Gracias! 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 Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar! Sabes una cosa, no sé si no sé si no te quiero contar... No sé que desde cuando llegaste de repente mi corazón se puso a cantar... ...sabes una cosa... No sé que desde cuando llegaste de repente mi corazón se puso a cantar... No es una cosa Te quiero ni hermosa y te entrego en una rosa La pinta cuando pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Y ese fuerte aplauso para los muchachos del marido Bueno y la siguiente canción es especialmente para que apagues tus velitas Andrea Y fíjate tus quince deseos ¿Cuál es esto que dice? Carlito, dale permiso Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud con el sol Y temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir las palmas Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince primaveras Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas que te harán feliz Y una vida entera por vivir Por vivir Y me diga algo rápido Una granada Más que a la madre ¡Bravo! El aplauso bien bonito Sí señor Puedes pasar Puedes pasar por Bien Continuamos de canción Bien bonita Es para ti en esta noche Estoy bien Celebremos señores con gozo Este río de nuestra escuela de luchoso Que un sardos se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón ¡Bien! 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 Si quieres ver tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas del mar Una copa de champán Te venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy cumples un año más y venimos a cantar la canción del Javi Beret Que los rayos del sol te iluminen y que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir y te alarguen los años de vida Y vamos todos a hacer nuestras copas y brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir cuando estén repicando a las doce Bueno, conmigo quiero que nos acompañe con las palmitas, que se escuchen Cha, 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 cha Y el gran tulipo se me segrará en tulipa boca de un mentido ¡Ay! ¡Cableta! Bueno, sí se escuchó, pero no es el nombre que queremos, ¿cierto familia? Vamos a decir el nombre de la quinceañera Y eso que dice ¡Ay! 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 Sí se escuchó Y a saber que no es el nombre que queremos, yo te digo ¡Ay! 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 Y el aplauso para los muchachos, sí señor! ¡Un, dos, tres! ¡Gualachis! 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 Bueno Andrea, necesitamos cuatro chicas, cuatro mujeres, las que tú quieras, que bailen, que sean así bien divertidas, bien alegres, que te apoyen en todo. Rápidamente, 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 cuatro chicas. Uno, dos, ¿quién más? Por allá atrás, por allá atrás, por allá atrás, por allá atrás, por allá atrás y de bailar. Una, dos, tres, falta la chica, falta la chica rápidamente, eso, se van a acomodar detrás de Marachi, por favor, que ustedes quieran, detrás de Marachi, detrás de Marachi, detrás de Marachi, dos más, sí, ah no, ya estamos, sí, ya estamos, o si quieren bailar con dos, ¿quién se atreve a bailar con dos chicas? ¿Qué ustedes? ¿Qué ustedes? ¿Carditos? Venga, va. Me voy a agarrar mi parte de la cintura, por favor. Y esto que dice, chisque dre, chisque dre, chisque dre. Ya, uno, dos, un, dos, tres, ¡cuá! La chica va a pasar al frente, mirando el mariachi, eso. Y esto que dice, un, dos, tres, Marachi. Y es vale el perro, que lo vale el helado, 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 que lo vale el helado. Y ya para terminar tenemos la última canción, la canción de Lañapita, la canción que tú quieras escuchar, gozar, para poder disfrutar. Eso, lleno feliz. Ahora sí pueden pasar todas las amigas, ahora sí, todas las amigas. ¿Dónde están todas las amigas que pasen por acá con nosotros? No empezamos hasta que no pasen las amigas, vamos de pie, de pie, de pie las amigas acá con la Andrea. Todas, todas, rápidamente, rápidamente, todos, 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 todos. Chicos, todos, todos, todos por acá. Nos acompañan a cantar eso bien bonito. Y la familia nos acompaña con las colpitas. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Lamento que ya es pensado que iba a llegar. Más lejos es la aventura, perdíse la cordura, ¿o qué? Yo solo vivo en momentos, los compromisos no van conmigo. ¿Cómo? Contigo no es. No es la atención. Sí, señor. ¡Fuerte! Y no te cae. No te cae. Y no te cae. No te cae. Y yo no quiero compromiso, yo soy una vez de paso. Ahí me la paso, ahí me la paso. Y disfrutando de la vida, bien mi vida. Y solo vamos a jugar, no esperes más de mí porque yo no doy más. Y que levante la mano el soltero feliz, el que duerme con una y despierta con otra, el que llega a su casa. A la hora que quieren, al que no lo regalan, al que no le revisan el celular. El que toma whisky, el que fuma un poquito. ¿Y qué? ¿Y qué? Que levante la mano aquel soltero feliz. Oigan, les habla soltera. No olviden seguirnos en redes sociales como Nacho Juey, Primera Clase. Dios los bendiga, hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video! Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Venimos a cantar! ¡Queremos verte contenta, vamos todos a bailar! ¡Mariachi, Primera Clase, te invita a disfrutar! ¡Queremos verte contenta, vamos todos a bailar! ¡Mariachi, Primera Clase, te invita a disfrutar!